Las agujas del reloj nos indican que aquí comienza ¡Tiempo de volver! ¡Tiempo de volver! En la pantalla de Canal 8 Nosotros, si necesitas oración, tenemos los teléfonos al pie de la pantalla para que puedas mandar tu mensaje y pedir oración Vamos a estar orando por tu vida, pidiéndole a Dios para que Dios haga milagros maravillosos a favor de tu vida Comunicate con nosotros, aquí están los teléfonos al pie de la pantalla Esto es Tiempo de volver, programa de Centro Cristiano Volver a Dios Y hoy con testimonios que van a impactar tu vida Quedate con nosotros, que Dios te va a bendecir Estamos aquí en el programa Tiempo de volver con un testimonio muy fuerte, muy impactante Aquí está Débora y aquí está su esposo y está su hijita que se llama Morena Ellos vinieron aquí a la iglesia, al Centro Cristiano Volver a Dios Porque tenía un problema en sus oídos, no tenía la formación de su oído A ver si Débora nos puede contar un poquito lo que había pasado Sí, la doctora me dijo que ella iba a quedar de por vida, digamos, si no se le crecía el oído, sorda De por vida iba a quedar sorda, si no se crecía el oído Eso lo habían dicho los médicos Pero ustedes vinieron aquí al Centro Cristiano Volver a Dios, Débora Sí, nosotros venimos y le pedimos oración a usted Y gracias a Dios nosotros el 22 le fuimos a hacer el control a ella del oído que tenía Y gracias a Dios le salió todo bien, que se le creció perfecto los dos oídos ¿Tu nombre? Héctor Córdoba Héctor, ¿qué tenía tu hijo? Contanos Bueno, a mi hijo hace tres años y medio le detectaron leucemia Para la ciencia y para el hombre era una enfermedad determinante Ellos decían que mi hijo ya se iba a morir Tu hijo había sido detectado por los médicos con leucemia Ellos habían detectado que tenía tu hijo leucemia Así es, así es, pastor Sí, lo habían detectado eso Bueno, y ellos me dijeron que mi hijo ya no se iba a morir Que se iba a morir, que esa enfermedad era una enfermedad determinante Que ya estaban haciendo los papeles para trabajar en el hospital Garrahan Y mi hermano que vino aquí pide oración a usted Y usted estuvo orando y para la gloria de Dios Voy aquí y lo puedo tener a mi hijo sano y salvo Por gracias a sus oraciones y al amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial ¡Qué tremendo! Pero, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó con la leucemia? ¿Qué pasó con la enfermedad que los médicos habían detectado? No está más, desapareció Para el asombro de la ciencia y del hombre Nosotros tenemos un formulario muy grande Que es la historia clínica de él, ahí en nuestra casa Y la gente, los médicos que cuando lo volvieron a ver a Tiago, a mi hijo No podían creer lo que Dios había hecho en su vida No estaba más la leucemia A ver Tiago, a ver la carita de Tiago Ahí está Sano para la gloria de Dios Y bueno, ahora con regocijo vamos a esperar este nuevo año Con la fe, la confianza en el Señor Que Dios cada día nos va a dar mucho más Mucho más, amén Usted tiene que tener esa esperanza Usted no vive nada más que la bendición de Dios Tiene que estar en su hogar, amén Usted no vive de algo, de un hombre o nada Usted vive del poder y la presencia de Dios Él la va a bendecir Él la va a prosperar Él va a hacer todo, amén Pero nosotros lo que tenemos que hacer es amarle Amarle porque Él es grande Él es poderoso Él es misericordioso Y un día vino a este mundo Para que nosotros podamos disfrutar En este día la bendición más grande de parte de Dios Así que mire, con toda mi alma Con todo mi corazón le deseo Pero un feliz año hermano Un feliz año que será de mucha prosperidad Bendición y vida eterna en el Señor En el libro de San Lucas capítulo 13 Yo quiero compartir con ustedes que nos están viendo A través del programa Tiempo de Volver en la televisión A los que están aquí en la iglesia Y a los que nos escuchan por radio Por la 88.7 Radio Sol Estamos con la palabra en Lucas capítulo 13 Versículo 10 Y dice la palabra de Dios De esta forma Enseñamos a Jesús En una sinagoga En el día de reposo Y había allí una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y de ninguna manera Se podía enderezar Cuando Jesús la vio Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Mujer Eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó Luego Y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga Enojado de que Jesús Hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días hay Que se debe trabajar En esto Pues Venir Y ser sano Y no en el día de reposo Entonces El Señor le respondió Y le dijo Hipócrita Cada uno de vosotros No desatan el día de reposo Su buey Su asno Del pesebre Y lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham Que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar De esta ligadura En el día de reposo Al decir Él estas cosas Se avergonzaban Todos sus adversarios Pero todo el pueblo Se regocijaba Por las cosas gloriosas Hechas por él Amén Damos un aplauso A la palabra del Señor Quiero hacer una oración Le pedimos a Dios Que Él pueda ministrarnos Con esta palabra Señor Yo pido en esta hora Sabiendo la necesidad De cada persona Que tú puedas ministrar Y traer una palabra Específica Directa Al corazón De cada persona Según sea Su necesidad Creemos en el Espíritu Santo Que puede tocar A los que están aquí presentes A los que nos miran Por televisión Y a los que nos escuchan Por radio Señor Declaramos que Tu palabra No volverá vacía Sino que cumplirá El propósito Por el cual Has sido enviada Amén Y Amén La palabra de Dios Dice que Había Un momento En una reunión Donde se encontraban Los fariseos Aquellos que Estudiaban la ley La palabra Eran personas Religiosas Personas que estudiaban Mucho las escrituras Era una reunión De varones Todos estudiosos De la palabra Del Señor Y Jesús Era el invitado A predicar Pero en ese momento Jesús no era conocido Era alguien que Estaba allí En esta reunión Invitado A ver Que es lo que Iba a hablar Que es lo que Él podía decirle Ya algunos Habían escuchado Algo de Él Algunos habían escuchado Que Él Había hecho milagros Que había soltado Palabra Que personas Habían sido bendecidas Pero Querían escuchar Que tenía para decir Estos fariseos Iban a examinar Muy bien Lo que Él diga Las palabras Que Él Este Pueda expresar Pero Él Cuando se reúne Está allí Reunido Junto con esta gente Pero por allí Aparece Una mujer En esta historia Aparece una mujer Encorvada Por muchos años Tenía esta enfermedad Imagínense Esta mujer Acercándose al templo A donde ella No había sido invitada Porque esta reunión No era para ella Era una reunión Para personas Religiosas Fariseos Que estaban allí Preparados Para estudiar La ley Para escuchar Que tenía Jesús Para decirles Pero Jesús No le refirió Ninguna palabra Sino que Jesús La miró Y yo quiero decirte algo Porque alguien dirá Pero Pastor ¿Qué nos va a predicar? ¿Por qué va a hablar Sobre una mujer Encorvada? ¿Qué tiene que ver Con nosotros? Y yo quiero soltarte Una palabra Porque yo sé En el Espíritu Dios hablaba conmigo El Señor Estaba ministrando Una palabra Que hay muchas personas Que tal vez No están encorvadas Como esta mujer Pero que la vida Los golpeó Y no se pudieron enderezar Personas que Por sufrimientos Por momentos difíciles Tal vez un divorcio Tal vez un fracaso En lo económico Tal vez un quiebre Tal vez una situación difícil Que no pudieron soportar Tal vez padres Que recibieron Malas noticias De sus hijos Personas que se encuentran Hoy Que no pueden levantar Su cabeza Se encuentran Espiritualmente encorvados Y yo en esta hora Quiero soltar una palabra Porque yo sé Que Dios Quiere levantarte Quiere darte victoria Y yo sé Que te va a levantar El Señor Esta mujer Nadie la miraba Como este Señor La estaba mirando Esta mujer Tal vez muchos la miraban Con ojos de lástima Tal vez algunos Con desprecio Cuantas miradas Habrá recibido Usted sabe que Todas las miradas No son buenas A veces usted puede Entrar a algún lugar Y te escanean Con la mirada Y por allí puede haber Miradas a esta mujer De envidias Miradas tal vez A esta mujer Bueno No había mucho Que decir Solamente lástima Tal vez Podían haberla mirado Y diciendo Esta pobre mujer Pero sabe una cosa Jesús la estaba mirando De otra forma Y yo quiero hoy Decirte en estos Pocos minutos Que tenemos aquí En este programa Y aquí en esta reunión Y a los que nos escuchan Por radio Cuatro cosas Que el Señor hizo Para que esta mujer Fuese otra vez Restaurada Y puesta en pie Lo primero que hizo El Señor Jesús Que la miró Y la miró De una forma diferente No con desprecio Yo quiero hablarle A personas tal vez Que hace tiempo Que nos recibe Esa mirada De amor Como la recibió Pedro también En una oportunidad La mirada De Jesucristo Es muy diferente La mirada De Jesús Es tan distinta Que no se puede Comparar con nadie Y yo quiero decirte Algo Para que tú Te levantes Para que puedas Ponerte en pie Para que puedas Enderezarte en la vida En las áreas Que estés encorvado Lo primero Que tienes que tener Es la mirada De Jesús Y yo quiero decirte Que Jesucristo Hoy te está mirando Y no te está viendo Tal vez con tus pecados Errores Y todos los defectos Que están en ti El Señor te está viendo Con ojos de amor Yo no sé En lo que tú estás Yo no sé Qué es lo que te ha hecho No poder mirar Hacia arriba Pero hoy Jesús Te está mirando Con ojos de amor Cierra tus ojos Y mira conmigo Un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan Tus ojos revelan Que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo Lo sabes de mí Cuando miras Cuando miras El corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Nada más allá De lo que puedo imaginar Sé Que no puedo negar Que tu mirada Cuesta en mí Me llena de tu paz Y con los ojos de amor Jesús te está viendo Tal vez nadie te ha visto Como Él te está viendo hoy Jesús te está viendo Con sus ojos de amor A donde quiera que tú estés En lo que tú te encuentres Jesús te está viendo Con ojos de amor Y lo segundo Que Jesús dice La vio Pero después dice La llamó La voz del Señor Para que te puedas levantar Para que puedas salir De lo que hoy Estás viviendo Que te tiene Encorvado Para que puedas Enderezarte en la vida Tienes que recibir La mirada de Jesús Pero también La voz De Dios Y usted sabe Que todas las voces No son parecidas Usted va a encontrarse Diferentes clases de voces Y la voz de Jesús Es una voz dulce Una voz de amor Esa voz Que nosotros podemos escuchar No una voz De enojo No una voz De reproche No una voz De acusación No una voz De desprecio Sino una voz De amor Llamando a esta mujer Tal vez cuantas personas Se alejaban de ella Para ella era nuevo De que alguien La esté viendo Con ojos de amor Pero más allá De mirarla Había algo más fuerte aún El Señor La estaba llamando Jesús le estaba diciendo Acércate La llamó el Señor Y sabe que yo siento Que hoy está llamando Dios a personas Que nos están viendo Dios te está llamando Sabes que Muchas veces Has tenido que Recibir Diferentes miradas Diferentes voces Tal vez muchos Tal vez muchos No te han comprendido Muchos no te han entendido Y cuantas personas Tal vez te han despreciado Y cuantas personas Te han cerrado Las puertas Pero hay alguien Que te está viendo Con ojos de amor Y te está llamando Con su voz Dulce voz Del Señor Y cuando escuchas La voz de Dios Todo puede cambiar En tu vida Si escuchas La voz de Dios Todo va a ser Diferente Y habrá algo nuevo De parte de Dios Cuando puedes Escuchar la voz de Dios Algo será distinto Sabes que aquellos fariseos Esperaban que Jesús Les dirija su palabra A ellos Pero Jesús Estaba interesado En alguien Que estaba atado Y estaba oprimido Por muchos años Y Jesús Estaba llamándola Jesús le estaba diciendo Sabes Yo estuve viendo Lo que esto ha estado pasando Tal vez tu piensas Que Dios No está fijándose En lo que está viviendo Y pasando Pero el Señor Jesús Ha estado mirando Tus problemas Mirando tus dificultades Mirando tus lágrimas Tus sufrimientos Y Jesús te está llamando Y si escuchas La voz del Señor Todo puede cambiar Solo escucha La voz de Jesús Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Estremecer Me haría llorar O reír Y caería rendida Ante ti Y no podría Estar Escuchándote hablar Sin llorar Como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más Nada más que Escucharte Hablar Jesús 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 te está viendo Con sus ojos De amor Y Jesús Te está llamando ¿Sabe que cuando Jesús te llama? No te llama Para condenarte Para acusarte Ni para decirte Que estás Lejos de Él Sino que Él Quiere llamarte Para ayudarte A levantarte A tomar victoria Lo tercero Que hizo el Señor Le dijo Mujer Y sabe que eso Era reconocer En ella Lo que tal vez Ella ya había perdido Era reconocer Lo que Tal vez Muchos ya no valoraban En ella Tal vez Ella tenía otro nombre Para la sociedad Tal vez Era la jorobada Tal vez Era llamada La encorvada O tal vez Como es Muchas veces La gente Que le gusta Poner tal vez Un sobrenombre Cuantas personas Tal vez Habrán llamado A esta mujer De diferentes formas Tal vez Era la fea Del barrio De la ciudad Pero el Señor Jesús La vio Como la esencia De lo que ella era Mujer La reconoció Cuantas personas Hoy se encuentran De esta forma Por las situaciones Que han estado viviendo Por las cosas Que han estado pasando Ya no saben En su esencia De mujer O tal vez Alguien Que se encuentra Allí Y dice Sabe una cosa Yo ya no sé Lo que yo estoy viviendo Es tan fuerte Lo que yo estoy pasando Ya es tan difícil Lo que estoy viviendo Pero Jesús No deja de verte Como lo que Él te ha creado Si eres una mujer Una mujer Si eres un hombre Un hombre El Señor El Señor te está viendo Y reconociendo Lo que tú eres Es que yo estoy lleno De pecado Pastor Usted piensa Que Jesús Me está viendo Diferente Jesús te está viendo Como lo que Él creó Una persona A su imagen Y a su semejanza Y lo último Y lo cuarto Fue que Jesús La llamó Y la tocó Pero el toque De Jesús Es muy diferente El toque de Jesús Es distinto ¿Cuántas veces Habrán tocado A esta mujer Para empujarla Para sacarla Del medio Para que no se acerque Pero el toque De Jesús Fue un toque De amor El toque de Jesús Fue para decirle Mujer Eres libre De este azote Jesús quiere tocarte Y no hay imposible Para Dios Porque a donde Nos estás viendo Jesús te puede tocar hoy A donde nos estás Escuchando Dios Puede tocarte Para que todo Sea cambiado Y sea distinto Si Jesús Hoy te toca Tu vida Será diferente No importa Como te hayan visto La sociedad La gente Jesús Te está viendo Diferente Jesús te está Llamando Jesús te está Reconociendo En pecado Yo vivía En tinieblas Y en error Más la mano De Jesucristo Me tocó y salvo Yo soy Me ha tocado Si me ha tocado Cristo el Señor Y ahora sé El Salvador Salva 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 Y viene Por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado Me ha tocado Sí me ha tocado Yo soy Solo Mi ha tocado Me ha tocado Salva Sala Y viene Por mí Me ha tocado Mi ha tocado Hoy Dios quiere enderezar tu familia Dios quiere enderezar tu economía Dios quiere enderezar todo aquello que te causa tristeza en tu vida Si Él te toca todo será diferente Y cuando Jesús tocó hubo allí un pueblo que se regocijó de manera especial Un pueblo que se alegró porque Jesús había tocado a una mujer que estaba atada por muchos años ¿Sabe una cosa? Jesús quiere acercarse a donde tú estás Aquí en la iglesia hay personas que estuvieron al punto de querer no seguir con su vida Porque pensaban que nada tenía sentido Pero aquí hay personas que le dieron la oportunidad a Jesús Para que Jesús los toque y su vida fue distinta Hoy es la oportunidad si Jesús te toca todo lo torcido sea Teresa Yo quiero que le entregues tu vida a Jesús Que les den la oportunidad Hoy Jesús te está mirando Jesús te está llamando Jesús te está reconociendo Jesús no te llama como te puede llamar la sociedad Porque la sociedad te pone nombre Allá va el alcohólico, el drogadicto Allá va aquella mujer, aquel persona El Señor te llama Por lo que tú eres Su creación más preciosa Si eres una mujer Tú eres una mujer de Dios Si eres un varón Eres un varón de Dios Que Jesús te está llamando Y quiere tocarte Y si Dios te toca Todo lo que el Señor toca Lo endereza Señor Jesús Di conmigo Esta oración Señor Jesús En esta hora Yo te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Gracias Por mirarme Gracias por llamarme Por reconocerme Y porque en esta hora Soy tocado Por tu presencia Gracias Señor Porque hoy me levanto Y lo que está torcido en mi vida Se endereza Por el poder De Jesús Amén Y amén Dale un aplauso fuerte A Jesús Gloria a Dios Que el Señor te bendiga Toda la bendición de Dios Y acuérdate Que acá en el Centro Cristiano Volver a Dios De Américo Vespucio Y Bernabé Araos Te estamos esperando Porque Dios quiere darte Una oportunidad De una buena vida Y una vida diferente Una vida llena De poder de Dios Esta mujer A partir del toque de Jesús Su vida fue distinta Y diferente Jesús te quiere dar Una nueva vida Con bendición y victoria Y recuerda Que con Dios Nunca se pierde Con Dios Siempre se gana Con el Señor Siempre hay victoria Dios te bendiga Y te bendecimos Y te vemos En el próximo programa Para compartir Palabra De parte de Dios El tiempo pasa Y las agujas del reloj Nos están indicando Que llegó la hora De despedirnos Hasta aquí llegamos Con Tiempo de Volver Los esperamos La próxima semana Aquí Por Canal 8 Tiempo de Volver Tiempo de Volver Tiempo de Volver